Amigos, esta es la parte 2 de adivina quién te dio el zap Eh, venga Me quedé como, what the fuck? Esto es real? Francisco Lue Eh, trucha No, no, no Eh, Juan Ahorra, dícense wey, todos al mismo tiempo que se puede Eh, César Ahorra, dí---- ¡Necapla, díjense wey! Jsa, madre Madre, nos bae de la pantalla O aí No, no, no Me estado enrejos ¡Eh, Juan! aved, César oh, teniie,ofensia Soy, libre soy Padre nuestro que estás en el cielo Oh Tu aves Ay... ay ay Vamos a... No, no, no Ay Ay, ay, ay No, no, no Tira Ay Mira Mira Están con el disco ¡Ay, Francisco! ¡No! ¡Ay, María! ¡No!